Por la cámara, no por aquí Cayó, pero yo vi que... Ah, ahorita Es que lo que pasa es que ando viendo por aquí Yo no veo por aquí Es que se puse en buen cámara ahora, po Ay, no, pero no Ya quede trabada Ah, como así También el choco así veo que anda Cuando yo se lo dale ahorita, ¿verdad? Toda la pasa de camarón también Ah, toda la pasa Y le pintó y le va a hacer un golazo Y mire la chica, la china Se tiró y luego, pum, y cae Juela Ay, gracias Uy, 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 pastelito rico Solo uno, solo uno ¿Qué hace usted? Solo uno Un pastelito Y la china me va a regalar un pastelito Juela, gordo Y uno como ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, chico? ¿Qué le voy a decir? Chica Chico, mi respeto, camarada No le da vergüenza Chico Mi respeto, camarada Chico Chico ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a decir? Este no es un dólar Falta el otro lado Ah Si querés Y los pastelitos de chico Deysi 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 Y le pega, y le pega, y le corre, y luego, pum, y le pega, y luego se pelea, y tiene una falta, y luego lo tira, y otra falta, y luego viene, y se reempoca El portero está descansando, y le pega, y queda afuera, y se toma la cintura, voltea a ver otra vez la nariz Y el portero queda perdido, el portero lo despegó, y ahora está jugando Argentina con Portugal El Boca Juniors con el que, viste que ya pudieron nerviosos los jugadores Es cierto, ya no vamos a jugar bien Ajá Vamos a ver, pues, si nos dan chance A ver Un fresquito Papá, baby Gracias Todos van para allá, vamos Todos van para allá, y nada, me dicen Pero allá, ya ni modo Sí Ajá 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 Hay un pelotazo, hermano Hay aquí hay un pelotazo Es cierto Quintá, quítase, quítase, diablo Quítese... quítese, quítese, quítese quítese, quítese Está peor Por ejemplo aquí lo ves que te viene esta niña Juegas, que chivos juegan Ay, si hay una trini Trini, yo no sabía que jugaba Dios guarde Gen, que chivos ser portero ¿Se puede jugar de verdad? Ah, no sé Los que pueden, digo yo Pero como se paga y toda la hora Ah, gracias, gracias, gracias ¿Qué le pasó? Papi Falta Están lesionados Vamos perdiendo 3-2, 3-2 3-2 Uy, casi, casi Y le corre y le tira y le tira Y le pega la pelota Y luego se marca Y luego viene y le pega Y no sé para dónde agarra Y luego viene Y se marcan entre los dos Entre los dos mismos Y pelean la pelota Ese es cuando no sabe jugar Sí Uy, viene y le pega Y luego le agarra y le pega al mismo Y luego viene y corre Y se defiende con el escudo Y luego lo protectó Uy, 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 uy Es normal ¿Qué dijo? ¿Quieres que te lo diga? Sí No te lo voy a decir Ah, ¿por qué? Bien, decílo No te lo voy a decir En el oído, en el oído Ah, ¿quién se lo dijo? Al otro Ah, chivo Pensé que al diablo Le habían dicho prometido Uy Ah, es cierto Ey, ey, se vino a rod Cáme encima Se vino a rod Ah Ah, por estos que no son los que vienen a jugar de otro lugar, pues ¿De qué cartón son? Ajá El refugio Y el otro De aquí Milagro Ah Yo me acuerdo cuando yo antes iba también a jugadas así Y me gustaba porque llevaban ventas Nada más por eso Uy, y viene Trini Y Trini está preparando Y luego el chico del milagro Y luego el dos se le tiene y le pega Y le bota de esquina Y luego los vienen dos chicos peleándose en la cancha Y luego viene y corre, corre, corre Pero por lo Y luego la lleva Messi y se la pasa Ah, no sé quién Porque ya no vi quién Sí, cama, eso nos falta jugar fútbol 11 Fútbol 11 falta Tranquilo, Trini, tranquilo Buen portero Eso, Trini Vamos, Trini Dale, dale, dale Es cierto Sí Y muchos Y muchas No hay pleito que ni sabe Y si también no hay problema No hay pleito Y miren Pero así como Choco juega Ah, no Tiene que haber uno de FIFA Para que lo expulsen Sí Y miren Y yo sé que hay muchos Hay muchos De los que están viendo los videos Que tal vez Se fueron para Estados Unidos Y han de decir Yo me acuerdo cuando jugaba en canchonas Así de mi cantón Gol, 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 gol Gol Uy Para la derecha Eso es clásico en las zonas rurales Sí Porque muchos se van por Estados Unidos Y solo tienen recuerdo Y sabe que Cuando nosotros nos bajamos del carro Estábamos viendo a este a Baldo, y Baldo solo se le acaba viendo a todos estos bichos de aquí, yo le digo Baldo, ¿y qué te pasa? Es que yo me acuerdo cuando yo jugaba y ahorita es cuando usted dijo que íbamos a jugar y empezó a contar, me dijo y me dijo, mire y me empezó a decir y me empezó a decir mire cama, ah, ya escuchaste a camarón, me dijo, ahora sí vamos a jugar, se me cumplió el sueño, me dijo Baldo me lo dijo ahorita en el video no sé, ah vámonos ya, ya vámonos ya, falta medio tiempo mire, Baldo vámonos, ni modo no va a poder jugar, no va a poder, mira, falta medio tiempo de este tiempo falta diez minutos baldo, mireme, ahí en la sede podemos jugar dos, otros apostando dame que juega con vos, hombre ¿y quién es que yo no juega con ustedes? ¿quién es que yo no juega con ustedes? hay que esperar a que termine el partido baldo, ¿y vos querés jugar? yo sí lo que te venía contando desde yo y cuando venía ah, sí baldo, si todavía estuvieron en el equipo estuvieron a triangular ahorita 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 estuvieron jugando en San Pedro y cuando jugaron entre tiempos y nos prestan la pelota y echamos una actividad ¿y qué pasa? aunque sea esos cinco minutos que nos den a que nos prestan la pelota y le echamos a carril ah, sí en el descanso que tenga de descanso, 15 minutos dan y después vuelvan a seguir a jugar ah, vaya vaya, terminó no no ¿de cuánto tiempo aquí? ¿de esquina? ¿cuándo? ¿de 45? no, lo más de 30, 35 como todos son amistosos no, no dan mucho tiempo no, pero 40, 45 pero cuando eran amistosos bueno, yo me recuerdo cuando jugaba con la barra ¿y el otro de dónde son? del refugio, allá por Catarina y jugamos a tipos y pagan transporte y todo sí, sí es que bien chivo el rol es esto digamos que si usted se encarga de la comunidad y hay bastantes bichos que pueden jugar dicen hey, míreme yo conseguí el reto con tal colonia y usted va y paga el dólar paga el dólar y allá y allá cobran el dólar y le dan la mitad de lo que salga allá y se lo daban a usted el otro equipo para pagar el carro así uy, eso Trini nosotros vendía la pelota ayudo a la mitad 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 cállense que escucha puro mercado de fútbol solo yo ay no la delicia hasta allá la frontera hasta allá también y hasta allá ah, también hasta allá porque digamos el otro equipo que digamos que si nosotros vamos a otro lugar a jugar ellos tienen la mitad de dinero y los ayudan a nosotros para que para que la otra vez el otro equipo que venga a nuestra casa nosotros le pagamos oh es como una fianza fianza ahí el archivo si es así si está chivo el árbitro del equipo ajá lo chata es no hija no chata no ahorita yo le tengo yo se lo tengo para que tome no que lo tome le voy a ayudar con la mitad la mitad saca gol saca gol vaya a cama a los 15 minutos pe no le van a quitar la diversión a los bichitos miren como venían devocionados va a jugar a tocar la pelota pobrecito quienes andan jugando quienes andan jugando que chivo mire cama o sea miren lo chivo cama que no es una una cancha a tres mil y cuantos de cancha y esto tiene unos gatos así de tres mil y cuantos de cancha de cancha pero hasta no de cancha buena como nos tratan de basura oye basura te está diciendo de chuña de chuña usted por primera jugada ve jugando ay ya sé porque quiere jugar de chuña porque anda la lisa la jina y yo que todavía no la espina que no me quedó yo guarde a mí me da risa ver a don jones y ver a jugar pelota porque porque no sabe pero me rebusta me rebusta vaya démosle pues y se prepara y tira y gol ya estuvo ya estuvo démosle ya ve todo bien entusiasmado que van a jugar pelota démosle pues